¿Qué tal amigos? Otra vez aquí, Don Álvaro Villar, mi papá de Dalvo Villar. Don Álvaro. Y vean, este día les voy a pasar algo, algo bonito, algo que está sucediendo en el cielo. Y que si ustedes salieron este día 5 de septiembre a asomarse hacia el cielo, y vieron la luna, y la vieron rara, y vieron una estrella junto a la luna. Y ustedes no le tomaron importancia, yo aquí les voy a pasar este videíto, para que vean que esta es una noche única y un momento único en la vida de este 2020. Ya que lo que está pasando en el cielo, entre la luna y el planeta rojo, o sea, hace Marte, no pasa seguido. Dada tiempo en volver a suceder. Y yo les quiero dejar un recuerdo de este 2020, que a pesar de que estamos encerrados, sí podemos salir a la azotea y ver lo que está pasando. Y para los que no salieron, yo les estoy dejando este video. Miren, pues hoy Marte está pasando muy cerca de la luna, por eso es que ven ustedes la luna rara. Todo comenzó desde las 11 de la noche, y creo que va a terminar hasta las 5 de la mañana. Así que tienen mucho tiempo, o tuvieron mucho tiempo para salir a observar la luna. Pero para que les dé una mejor explicación, hoy les traigo a mi hijo, uno que nunca había sacado en videos. Ese hijo se llama Mario. Mario, acompáñame. Miren, Mario les va a dar una mejor explicación de lo que está sucediendo. Bueno, pues estuvimos investigando un poco por internet, y en este momento le llaman el beso entre la luna y Marte. Y es un momento único, en el cual Marte pasa muy cerca de la luna. Bueno, logramos captar algunos momentos ahí, donde la luna estaba muy cerca de Marte, Marte muy cerca de la luna. Se ve, como dice mi papá, un punto, una estrella muy brillante, que nos llamó la atención. Y cuando investigamos, nos dimos cuenta que en realidad ese punto brillante, pues era Marte, o es Marte. Y lo estamos disfrutando, la verdad, como dice mi papá, en estos tiempos tan difíciles. Ahorita vamos a observar arriba, ya se está despejando el cielo, afortunadamente. Estamos observando ahí ese punto muy brillante, muy cerca de la luna. No, pero aparte, Mario, ve la luna, como hoy está más brillante que nunca. Sí, 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 investigamos la fase lunar, que ya era casi luna llena. Estamos observando este bello fenómeno. Vean que hoy está más brillante que nunca. Ya que es una noche única y un espectáculo único que nos da la naturaleza. Y que tenemos todo para observarlo. Y a veces nos encerramos y no queremos verlo. Sí, más que nada, como dice mi papá, pues en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, con todas estas enfermedades, con toda esta pandemia, en esta cuarentena, pues también debemos de apreciar estos momentos tan bellos y momentos únicos que nos da la naturaleza. Que nos hace también un poco reflexionar acerca de que no todo lo que pasa en esta vida es malo, ¿no? También hay momentos muy buenos. Y muy bonitos, como el que estamos observando. Los que tenemos la oportunidad de vivir el 2020, pues nos maravillamos de lo que vemos. Sí, la verdad es que es un momento de reflexión para darnos cuenta de lo más músico e impresionante que es la naturaleza. Y lo bonito que es la vida. O sea, mira lo bonito y todo lo que la naturaleza nos proporciona. Y es completamente gratis. Claro. No tenemos que pagar nada. Entonces, yo creo que debemos dar gracias a Dios y al Todopoderoso por dejarnos observar estas maravillas. Así es. Es que es un momento bonito, un momento único y que se lo hicimos compartirlo a ustedes. Para que les quede un recuerdo. Y aparte, pues contado por don Álvaro. Todo lo que esté sucediendo en este 2020, se lo vamos a estar pasando para que ustedes lo observen y se maravillen de lo que pasa en el cielo. Tómense un minuto de observar hacia el cielo. No vivan tan rápido la vida. La vida es corta. La vida es corta y hay que apreciar lo que tenemos en la parte del cielo. Para maravillarnos con lo que la naturaleza nos da. Bueno, muchachos, pues miren. Esto va a terminar hasta las 5 de la mañana. O hasta que los rayos del sol le peguen a la luna. Entonces, va a ir desapareciendo poco a poco. Por lo pronto, los que tuvieron la oportunidad de observar, se maravillaron. Que bueno, ahí me pueden dejar un comentario. Y si en alguna otra ocasión alguien lo ha visto. Mario, ¿qué quieres decir? No, pues muchas gracias por acompañar a mi papá en estas pláticas. En estos momentos. En reflexión de don Álvaro. Y les agradecemos mucho que vean sus videos. Este es un momento que él quiso compartir. Que él me dijo, mira, vamos a grabar, vamos a probarlo. Investígame, ¿cómo se llama eso? Porque me llamó mucho la atención ver ese punto tan brillante. Y pues descubrimos que era Marte. Les agradecemos mucho. Aquí estamos, la familia Villar. Acompañando al papá de Lalo Villar. Y proporcionarles un reto de desparecimiento con nuestros videos. Esperemos que les guste. Aquí está mi canal. Para que se suscriban, me dejen un like. Y un comentario. Y nos vemos la próxima en otro comentario de don Álvaro Villar. Bye, bye. Quédate, Mario. Bye, bye. Si fijaron ustedes al cielo, el 5 y el 6, vieron el bonito espectáculo que nos dio la luna. Cuando Marte se acercó, o la luna se acercó a Marte, qué encendida estaba la luna, qué bonito espectáculo. Y además gratis. Solo teníamos que salir, asomarnos al cielo y verlo. Son cosas que no suceden cada rato. Pasa mucho tiempo para que vuelva a suceder. Ay, se me olvidaba. Les voy a mandar unos saludos. Porque ya tengo tiempo que no les mando saludos. Y estos saludos van a ser para... Clara Ortega de Panamá, que está viendo mis videos. Gracias por ver mis videos. Este otro saludo es para Norma Arbueyo de Matamoros, Tamaulipas. Lo prometido. Me pediste un saludo. Y aquí está de parte de don Álvaro. Otros saludos es para la familia Loyola y la familia Cosme. Unos viven en esa y otros en Tecama. Un saludo para ustedes y gracias por venir. Otros saludos es para los taxistas de aquí de la calle Industrial, Esquina con la Escondida. Que ven mis videos de sus tiempos libres. Que casi no tienen, pero hacen lo posible. Y es para Mauricio Díaz, Manuel Miranda, Luis Vázquez, Javier Ibarra, Abel Cruz. Del sitio, del INSS. Y todos los que ven mis videos que están aquí en la calle de Escondida, Esquina con la Industrial. Otros saludos es para... Este saludo es bien maquiavélico. Para Javier Rosas. Otros saludos es para... Diana, Daniela, de Quito, Ecuador. Que también ven mis videos. Muchas gracias, Daniela y Diana. Esperando que no se te aparezca nada. Sigue viendo mis videos. Y estos fueron los saludos de Don Álvaro Villar, El Matriabélico.